Movimientos militares en Guyana preocupan al régimen de Nicolás Maduro. El portaaviones de Estados Unidos está en la zona de Guyana y desplegaron dos aviones. Esto tiene muy preocupado a la dictadura. Vladimir Padrino López ha salido a emitir un comunicado donde dicen que ellos están dispuestos a defender a Venezuela. El régimen está aterrado alterado preocupado. María Corina Machado ratificó el llamado a la organización ciudadana de cara a las presidenciales. Hay una conciencia profunda de responsabilidad individual para lograr nuestros objetivos. Señores, María Corina Machado está lista para hacer un cambio de gobierno. Y como su nombre lo dice, llegar hasta el final, como ellos lo han demostrado en su campaña. Nicolás Maduro verá sobre la contienda del 28 de julio. Estamos seguros de la fuerza que nos respalda. Esto es el Nicolás Maduro hijo que se ha visto sumergido en algunos casos donde hasta el hijo del dictador supuestamente tenía unos testaferros y está sumergido en algunos casos no muy esclarecidos. Iniciamos con las noticias más impactantes de Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado ratificó su llamado a la organización ciudadana de cara a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio tras su reciente gira por el estado Trujillo. Les regalo esta belleza de resumen de nuestras primeras horas en Trujillo que le llegue a todos los venezolanos que queremos un cambio y que amamos a nuestro país. Que no daría porque cada uno de ustedes pudiera sentir lo que hemos vivido estas horas en este estado maravilloso. Tierra de santos y sabios afirmó Machado en un mensaje divulgado en su cuenta en la red social ex. Más de 20 toques, concentraciones espontáneas en los pueblos y carreteras, tres actos masivos, cientos de testimonios conmovedores, miles y miles de abrazos. Yo les digo, esto es muy poderoso. Además de la enorme emoción, hay una conciencia profunda de la responsabilidad individual para lograr nuestro objetivo. Todos tenemos mucho que aportar y Venezuela nos necesita hoy sumo. La organizadora ciudadana habló sobre la conciencia que tienen que tener todos. María Corina Machado haciendo un llamado a organización que es la clave y estamos avanzando en ello cada día. Te necesitamos activadísimo donde quiera que estés. Monta tu comandito, intégrate a 600 mil y sé una voz de esperanza y de fuerza. Vamos a ganar. Concluyó la líder María Corina Machado. En otro ámbito, en el episodio 33 del podcast Globovisión, el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China, Nicolás Maduro Guerra, el diputado de la Asamblea, que fue considerada fraudulente en el momento de su elección. Maduro Guerra informó que propondrá ante el Parlamento Nacional un conjunto de proyectos de ley basados en el modelo de desarrollo económico de la República Popular de China. Venimos a traer propuestas a la Asamblea Nacional para el nuevo gobierno que viene del presidente Nicolás Maduro, con el fin de presentar un poderoso equipo de leyes económicas que se propondrán a la Asamblea Nacional, incluyendo industria, beneficios a la inversión, agricultura, comercio exterior, protección y fianza a la inversión nacional y extranjera que quiera seguir creyendo en nuestro país, dijo. Llegamos a China invitados por la Asamblea Nacional de China y vimos un montón de leyes económicas, industriales y comerciales que han permitido a China ser una nación pujante, creciente e industrializada. Observamos cómo en 40 años, con su marco jurídico actualizado, ha logrado crecimientos astronómicos y, lo más importante, ha sacado a 800 millones de personas de la progresa, agregó el hijo de Nicolás Maduro. También sostuvo que en el Parlamento hay coincidencia de la necesidad de un país de consensos, no un país que quiere incendiar María Corina Machado, no el país que ella quiere personificar, porque esa es una minoría minúscula. No desestimo y no desprecio a esa gente. Está obnubilada por el odio que ellos han sembrado. Yo les invito, el país del odio no es el país del futuro, el país del futuro es el país del amor y del crecimiento donde todos contribuimos a hacer una Venezuela mejor. Creo que se está preparando un escenario de profunda paz democrática. La gente quiere votar, quiere escoger a su presidente. Nosotros estamos seguros de la victoria que estamos construyendo y de la fuerza que nos respalda. En este eje electoral, el diputado remarcó que el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV se está preparando. Hemos tenido reuniones afinando nuestra gente, recorriendo el país, apretando donde haya que apretar, pendiente de la política, de las relaciones internacionales, de la economía, las elecciones. Aseveró que el debate no le molesta. La confrontación de ideas genera síntesis y la síntesis genera revolución. Cuando tú chocas dos ideas, generas una síntesis. Yo creo que el discurso debe ser entendido en el marco del respeto, de la tolerancia, de saber que el otro piensa diferente, que yo pienso diferente. Nos une el país. Venezuela está a vida de seguir creciendo y falta por unir. Señores, un discurso muy bonito que presenta el hijo de Nicolás Maduro, pero tratando de obviar todo el caos y las investigaciones por el cual se están realizando por parte de la Corte Penal Internacional y por lo cual la OEA refirió su tercer informe donde hablan de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La Venezuela que presenta el hijo de Nicolás Maduro ahora mismo es una Venezuela que no existe. Y esto es lo que al régimen le duele que María Corina Machado le dice su verdad. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!